Los bioflavonoides, ellos son el principal nutriente del intestino grueso. Si todos los días te comes una naranja o te comes una mandarina a gajos, es fantástico cómo responde el intestino grueso. Sí, porque no es lo mismo un jugo, porque nada más extraes, ahora sí, literal, el jugo, pero esa cosita blanca que tienen los cítricos, ahí están los bioflavonoides. Exacto. Eso mismo sucede con la zanahoria. Sí, la zanahoria es ideal comerse la mordida o rallada, entonces ahí encuentras los bioflavonoides. Una de las tantas bondades que tienen los bioflavonoides es que son antiinflamatorios. Ok. Entonces si está tendiendo el intestino a inflarse, llegan los señores bioflavonoides y ayudan y nutren al intestino grueso.